No es como comienza, no es como comienza, es como termina Respeta mi información, respétala, respétamela Allí quiero que se quede, allí quédese Es un gran técnico Respeta la padula Hola, ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenido al Habla Sensei Iniciamos este año, 4 de enero 2021 Estamos con los compañeros, estamos completos Está Carlitos Panés, está el buen Diego Vázquez Hoy tenemos información variada y fresca, fresca como la lechuga De Universitario de Deportes tengo yo varias fresquitas De Universitario de Deportes, ya se lo había adelantado Lo de Murrugarra, varios aquí me decían Murrugarra ¿Quién es Murrugarra? Hoy, hace minutitos presentaron a Murrugarra No se olvide que este verano 2021 en Crack La firma deportiva del Perú en Conterraz Hay chalecos, hay vividis, hay camisetas Polo de vestir bermuda, chorro y gorras No se olviden, estamos en galería La Casona de la Virreina, Avenida Bancay 368 Y en el Girón Guayaga 462 La oficina o la tienda, como le llames 1092 y 193 Y puedes seguir Digita este móvil donde te van a dar novedades 933-57-6945 Es el teléfono WhatsApp ¿Qué tal Carlos Panés? ¿Cómo estás? Feliz año Y que sea todo este 2021 lo mejor ¿Cómo está Carlitos? Hola Silvio, ¿Qué tal? Un saludo para ti, para Diego Para todos los amigos de Habla Sensei Así es, feliz año para todos Y bueno, ya se está empezando a mover el mercado Habló también Roberto Mosquera Hace una hora, en otro medio Y señaló que el único arquero En el que están interesados es Alejandro Duarte ¿No? De alguna manera ya ha desvelado Lo que va a ser esta Esa conformación del Cristal 2021 Bueno, ahí está Alejandro Duarte Lo señala bien Carlos Panés Diego Vázquez, ¡Qué raro! ¿No? ¿Cómo estás? Una entrada es cortita Así que no tengo los cines mucho, papá ¿Has dicho qué tal Carlos? ¿Qué tal Silvio? Sí, la verdad que le tengo fe este año Estamos empezando y estoy seguro que Vamos a empezar con todo, pero ya metiéndonos a la información Mis queridos amigos Al margen de que una entrada es cortita Hay bastante movimiento en Tienda Crema ¿No? O sea, lo hablamos en el programa de la mañana Hay bajas, pero también hay renovaciones A ver, cuéntame, ¿Qué sabes de la U? ¿Qué te has enterado de la U? Porque yo tengo fresquitas como la lechuga A ver, vamos No, pero a ver, si yo te digo que se queda alfajeme Te vas a burlar porque vas a decir que eso ya lo sabías Que eso lo sabes a tu mascota Yo ya lo sabía Por eso yo te mando al frente Y dime lo que tú sabes, pues hermano Bueno, te doy entonces A ver, te doy Te doy el sorteo para que copien redacciones Copien todos Y un poco se agarren de estas primicias Urruti 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 Al 99 Se quede en la U Urruti Al 99% Se quede en la U Urruti Una Dos Aprenda Aquellos que decían que Chávez se iba de la U Se quede en la U Diego Chávez Se quede en la U Aguanta Si Urruti está al 99% Chávez está al 100% Chávez está al 100% Aquellos que decían que Santillán se iba de la U Se quede en la U, Santillán Se quede en la U, Santillán Se quede en la U Porque tiene contrato Y le han dicho Quédate Santillán Y el cabizbajo ha dicho Si me quedo en universitario de deporte Y la última de la U El que tiene en estos momentos Un 80% Para ser contratado en la U Es Cristian Sousa El uruguayo Cristian Sousa Es el que llegaría universitario Cristian Sousa Que obviamente ya se habló en estos días Pero Él es el que parte en este minuto Con el amplio margen de poder ficharlo En universitario de deportes Pero rica Informó Habla Sensei El programa que ha venido aquí A dar muchas noticias y primicias Y en breve tenemos un invitado Todavía no vamos a ir Pero si llega ese invitado Va a ser de lujo Si yo te digo Que se quede el Rafa Guarderas Entonces me va a decir Que lo sabía hasta mi abuelita No, no tenía informadora Rafa Guarderas ¿Tenía que se quede el Rafa o no? Bueno, tengo entendido Que firmó por un año O sea, no se ha decidido No, no, no Pero ha Ha hecho el tiro Sí Carlos está viendo No sé qué cosa A ver Está viendo mujeres de nuevo Fútbol argentino Fútbol argentino Minuto 43 del segundo tiempo Y gimnasia Lucas Barrios ¿Se acuerdan de Lucas Barrios? El paraguayo El paraguayo chileno argentino Así es Bueno, paraguayo Lucas Barrios Le da el triunfo Casi sobre el final 43 del segundo tiempo Gimnasia 2 San Lorenzo 1 El equipo de Mariano Soso Tanto que hablan de Soso Ahí está Juega 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 Herrera En ese equipo de San Lorenzo Que el que lo quería venir para Alianza ¿Juega Herrera o no? Ese mismo A ver, que sepan No, a ver Tendré que revisar ahorita La nómina Pero no, no lo veo Herrera No lo veo Herrera Pero Gana entonces Gol de Lucas Barrios Bueno, fue un poco Un poco para meterle fútbol argentino Ahí a Hablas en sí Bien A ver A ver Lea Lea Si la disculpa Está en pantalla El gran refuerzo Bueno, tú Lo venías mentando Desde antes que termine la Liga 1 Gran refuerzo De Copa Libertadores Jorge Murrugarra Directamente De los zorros De Ayacucho Empecé Pero, pero, pero ¿Quién hablaba? Este pechito Te dijo Y aquí decía No, no, no No llega Ahora pregúntale No, no, no Ahora No, escúchame Ahora pregúntale Al hincha de la U Si Murrugarra Es tu refuerzo De Copa Libertadores Pregúntale al hincha Yo no tengo que preguntarle Al hincha Yo te doy la información Ahora Si el hincha Si dice que es su refuerzo No, es una apuesta Con Murrugarra Veintitrés años Jugó Con UTC Y el año pasado Jugó con Ayacucho Murrugarra Buen volante Buen volante Es un volante Para el torneo local Se va a pasear Murrugarra Para mí Para el torneo local Carlos Ahora Yo en la tarde Escuchaba Un programa Escuchaba por ahí Un programa Escuché a un coleguita Que habló de Junior Huerto ¿No? A la U Junior Huerto ¡Claro! ¡Con qué facilidad! ¡Con qué facilidad! Junior Huerto Junior Huerto Huerto perdido ¿Será? Está muy cerca De ser jugador de la U Cerca está Toda A un 70% Pero mi pregunta es Porque Huerto Huerto tiene contrato Hasta el 2023 Con Cristal Esa era un poco Mi duda ¿No? ¿Cómo llegaría? Bueno Que Cristal Estaba retiniendo Contratos ¿No? A varios jugadores No le da Mucha chance a Huerto Entonces Huerto tendría la opción La U lo quiere El tema está pasando Por un tema económico Que Cristal está pidiendo Mucho dinero Pero hay mucha disposición De la U De llevárselo a Huerto En Cristal No le dan bolilla A Junior Huerto Ah ok Perfecto Entonces ahí Santillán Santillán y Huerto Entonces tendrían Lo que pasa es que este Huerto Puede jugar De central Y también de lateral ¿No? Tiene ahí Doble Doble función Huerto ¿No? Que también podría llegar a la U Pero Carlitos Justamente en la tarde Vamos a dar vergüenza Yo no sé si vergüenza No creo Pero sí es obvio ¿No? Que así te refuerces Con otros nombres No sé Diego ¿A quién pedirá? No sé De repente pedirá De repente tiene Diego La solución ¿No? Asuma sumen 23 partidos Sin conocer victoria en Copa Que vayan hermano Ya a huevear Sí No El mejor premio sería Que queden terceros Y van a la sudamericana Papá Hay que O sea Está bien Que es bien Es bastante difícil Pero igual eso no quiere decir Que no se la tienen que tomar en serio Pero eso no te ha dicho No digo no en serio Pero Pero Claro Pero no en serio Diego Pero o sea A ver Hay que también reconocer Las limitaciones ¿No? Anda cobra tus 3 millones Y chao Y haz lo mejor posible El objetivo de la U Tiene que ser el torneo local O sea Bueno Y esta persona me decía Que ni para el torneo local No va a descansar Y eso Yo estoy discutido No Pero que traigan Entonces está bien Al argentino Francisco Apaolaza Mucho gusto Diego Vázquez Es el 9 Pedido por Ángel David Comiso Para la temporada 2021 Yo digo una cosita Otro Cris Martínez No queremos ¿Ah? Otro Cris Martínez No queremos Ahí lo dejo Pero Para el torneo local Te puede descansar Este A Apaolaza ¿No? Ah O sea ¿No ha pedido la campaña? Sí Cuatro goles Se han metido en todo el año ¿Ah? Ojo Está confirmado Producción Lo de Apaolaza Ya como 9 de la U ¿O es solamente Es un pedido? Que nos confirme A ver por entero Es porque a mí me parece Un muchachito confirmado Me dice Cuatro goles en todo su correo O sea Van por un Van por un juvenil O un no sé Un chico Un chico que ha jugado Que ha jugado en Atenas De Uruguay Y reitero No sé su pasar O sea No no Obviamente Muy poco lo hemos visto En la segunda de Uruguay Nadie seguramente de aquí Lo ha de haber visto Es más Silvio En su página de Wikipedia Ya sale Club actual Universitario de Deportes Un metro ochenta y siete De estatura Ochenta kilos de peso Debut deportivo dos mil dieciocho En Estudiantes de la Plata Conózcalo usted bien Bueno Entonces Se ha No puede editar cualquiera Pues no Wikipedia Es más Yo lo puedo haber puesto hermano Pero por eso digo Carlos Yo no sé Quién va a venir Yo Esta noticia Puede estar confirmada Se puede caer Pero hay un tema De que no me traigan Paquete Me digo con todas sus letras Pero Pero usted parece Que no está en el programa Está No sé Está sintonizando Otro programa El señor de abajo El de verde El de verde Que se está Que se está agarrando La boquita Ese señor Acaba de confirmar De que Urruti se va a quedar Urruti se va a quedar Urruti se va a quedar Urruti Urruti Ahora Ahora Vamos a ver Cuántos extranjeros Tiene la U A ver Ayúdenme Cuántos extranjeros Urruti Alonso Alonso dos Chiquitín Chinchiquitín tres Chiquitín es lo que ya sabe Sousa Sería el cuarto Ya Sousa sería el cuarto Que tiene mucha unción Sousa Todavía no ha cerrado Pero ha entrado Con mucha unción Lo de Sousa En reemplazo de Hover Y este Apo Apaolasa Apaolasa Increíble ¿No? Entonces tiene cinco Universitarios Prácticamente ya habría Copado Si se concreta Lo de Apolasa Que prácticamente Nos lo da La producción Que es un hecho Y si se confirma También lo de Sousa Así es Silvio Valencia Dice Urruti Y Santillán Y Diego Chávez Se quedan Eso está Confirmado Es así Ahí está Así ponga Urruti Iván Santillán Y Diego Chávez Se quedan En la U Eso está Confirmado Mi fuente Me la da Y me dice Juégate la que esta es Fuente Pero De las entrañas Vamos a ver Que los días Se tapan la boca Pues ¿No? No, no, no Usted aprenda Que esto se va a dar En la mañana Colegas Diciendo que Diego Chávez Que Santi Ese es el problema De agarrar Mucho Mucho periódico Este es el problema Por agarrar O no Este es el problema Por agarrar Mucho periódico Yo aquí vine Yo aquí vine A hacer la voz comercial Y como voz comercial Repito el número El Yape 932-728-594 Y voy a ir con el primer Yape de la noche Compañeros A ver Ahí está Primer Yape de la noche Cinco solzazos Maguiña Trujillo Alex Ramiro Ustedes pueden preguntar Lo que quieran El Sensei Y bueno Nosotros vamos a responder Saludos Sensei Diego Vázquez Y para el señor Panés Esa cortina Es de las condesas ¿Ah? Bueno Creo Creo que todos sabemos Lo que es condesa Pero no podemos responder Esta hora Carlitos Adelante Carlitos ahí Está mirando el partido A ver Pero gran pregunta Gran pregunta Nos pasamos A la vereda de Cristal ¿Qué se sabe de Cristal? Hasta donde me he enterado Merlo Prácticamente No, no, no Pero Pero perdón Perdón Silvio Pero a ver Pero para cerrar el tema Universitario Vamos, vamos Cerramos Yo no sé si es tan exagerado No sé si es tan exagerado Decir de que Universitario Tampoco está para hacer Un buen Un buen torneo Obvio ¿No? Yo creo que sí Yo creo que para el torneo local Sí va a ser un buen torneo Para mí va a pelear Yo también Porque mantiene En la defensa Con la Con O sea Con Santillán se queda Recuperaron Alonso Ha firmado Yo creo que en el bloque Defensivo Están bien Corzo sigue Diego Chávez También O sea Yo creo que de defensa Tienen por lo menos Una muy buena defensa Tal vez de medio Hacia arriba Vamos a ver Que nos trae este Este Delantero A Paulaza Me estás hablando De buena campaña En Liga 1 ¿No? Claro En Liga 1 Claro No 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 Pero en la Copa Libertadores En Champions En Champions Estamos hablando En Champions League No sé No sé No sé Es que tú dices Para que el peruano Escúchame Escucha Escucha Tú has dicho Para que el peruano Haga buena campaña En Copa Tiene que mantener Su columna vertebral Y yo te digo Bueno La U hasta ahí Muerto Porque se le han ido Varios Entre 6 o 7 Pero Cristal Ha mantenido la columna Y tú me dices No Cristal tampoco Porque Cristal No ha traído a nadie Así que también Le va a ir mal En la Copa Pero decide Después hermano Vayamos a Vayamos a Sporting Cristal Vamos un ratito A abrir El portón Celeste ¿Cuáles son las novedades En el portón Celeste? Bueno La llegada De Alejandro González Que ojo Regrese 3 años Pero la novedad De Alejandro González Producción Es que va a jugar De lateral Carlos y Diego Alejandro González Viene a jugar Viene a jugar de lateral En principio de lateral Y es más Merlo se queda Entonces Merlo Que va a arreglar En las próximas horas A Merlo Se le cayeron Las ofertas Tanto de China Como de Chile Me indican En los últimos minutos Merlo Prácticamente Como se dice Se ha bajado Y está Como se dice Suavecito Y lo más probable Es que Merlo Siga en Sporting Cristal Y la gente De Cristal Quiere que Chávez Y Merlo Sean los centrales Y que este Alejandro González Vaya a cubrir El lado derecho Ojo Es la información Que Alejandro González Puede jugar De zaguero Pero en principio Lo tendría Mosquera Como un lateral En Defensor Sporting Juega de lateral Derecho Con Gregorio Pérez Este Alejandro González Que vuelve Luego de 13 años El tema del arquero Creo que Panés Había escuchado Al buen Roberto Mosquera Panés Sí Habló Mosquera ¿No? Para Para Tú como cancha Y bueno Hay que decirlo Porque es De repente Uno de los pocos Meos con los que habla No habla con todos Damos la fuente Aquí damos la fuente Pero Aquí damos la fuente Pero bueno O sea Lo que decía Que claro Sería bueno Que también con todos Se pudiera hablar Y que no lo limiten mucho Bueno Dicen lo de Duarte ¿No? Y que hay un plan B En caso que se caiga Lo de Duarte ¿No? La pregunta es ¿Cuál es ese plan B? ¿No? Porque dicen que A ver Solamente han hablado Con Duarte Solamente han hablado Con Alejandro Duarte Y que En caso que no prospere Recién van a recurrir Al plan B Entonces ¿Cuál será el plan B Que a estas alturas Digo? Lo que pasa es que El plan B Tiene que ser un peruano Ya no puede traer Más extranjeros Diego Penny es A mí me parece que Penny es el más cercano A ser Claro Diego Penny Porque saca Mira a todos los extranjeros Que tiene Cristal Tiene Álvaro González Tiene a A Merlo Si se queda Que es lo más probable Tiene a Herrera Tiene a Corozo ¿Quién más tiene? A ver si lo digo Y lo otro Y lo otro Que yo he escuchado También citando Porque acá no No hay este No hay ningún problema Con ese Con eso En Estaba este chico Morales Disculpe se me va el nombre Seja Morales Creo Rodrigo Rodrigo Morales Estaba con Raúl Cifuentes ¿No? Y este último Habló de la posibilidad De la De la venta al exterior De Gianfranco Chávez ¿No? De Gianfranco Chávez Entonces Yo entendería que por ese lado Viene la La contratación de Alejandro González ¿No? No sé si A ver Lo escuchaba a Juan Pablo Y él decía que lo traían como lateral Yo no sé si Mosquera Conociéndolo un poco Apueste por un lateral Que no es de esa Digamos de ese perfil Movedizo Así como Johan Madrid O como Cabello ¿No? O como Josué Estrada ¿No? Que también este Por ahí lo pretendieron ¿No? Pero Pero escúchame En breve En breve da usted La gente que está yapeando Pero Lo de Gianfranco Chávez No entiendo ¿Se iría a dónde Gianfranco Chávez? Dos A ver Según lo que pude ver Revisar Dos ofertas de México Es lo que tendría Gianfranco Chávez ¿Ah? Dos ofertas de México Dos ofertas de México Vamos a ver si Dos Pero claro No dicen los clubes ¿No? Pero bueno Las dos ofertas serían de México Vamos a ver si que Se llega a concretar ¿No? Y Y Carlos ¿Y lo que se manejaba De Defensa y Justicia? Se hablaba No Defensa y Justicia Era para Tábara ¿No? Tábara tenía dos De Argentina Si no me equivoco Una era de Defensa Y del equipo Que está Cartagena También En Gimnasia Gimnasia de la Plata Godoy 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 Y el otro que se conoció Ah Godoy Perdón Godoy Disculpe Godoy Y el otro jugador Christopher González También se conoció De que Aparentemente Estaría interesado En el fútbol de Arabia O digamos Un club de Arabia Y el otro Otro club más Estaría interesado En el de la MLS ¿No? En Canchita González Bueno hay que ver Pues no como Como se concreta Se dice mucho Pero a la hora De la hora Vamos a ver si Se termina dando Muchachos Yo siento Perdón Sí permíteme Te tengo que interrumpir Yo hermano Apoderarme de tu programa Bizarreta García José Renato Y este Y este ya Va directamente para ti Porque te conoce Dice Sensei Vengo de parte De la tía del Rachi De la avenida Venezuela Con Aguarico Por favor Me dice que por favor Cancele su arruguita Gracias Y feliz año Arriba River A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué ha dicho? Dice Sensei Vengo de parte De la tía del Rachi De la avenida Venezuela Con Aguarico Me dice que porfa Cancele su arruguita Gracias Y feliz año Arriba River Plate Te conoces Silvio O sea Mal pagador Cuidado No Yo soy un hombre Que pago A ver Tienes que suscribirte Al canal Que raro Acá hay platica Acá hay platica Aquí han yapeado Mira Yapearon Mira A ver Ah bueno ¿Qué te digo? Fernandini Vas a continuar con 20 soles A ver Se vienen novedades En el Sensei Van a Van a Van a A mí Van a A mí lo que no me gusta Es lo de cristal Ah Perdón Perdón ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta de cristal? Yo creo que al final Se van a terminar quedando Se van a terminar quedando Panes Diego Se van a terminar quedando Távara ¿sabes por qué digo que se van a terminar quedando? porque se sienten cómodos ganan bien yo no creo que Tabara vaya al fútbol argentino donde ahorita no hay muchos dólares, que Cristófer González se vaya a Arabia en este momento salvo que sea una oferta tentadora y lo de Chávez sí me sorprende a México eso sí no la tenía, pero yo siento de que ellos prefieren, no sé, voy a jugarme el confort, la comodidad en estos momentos para estos tres jugadores de que van a terminar quedándose me la estoy jugando por un tema de interpretación, no de información que van a terminar quedándose para jugar por Cristal este año y hacerlo mejor en Copa Libertadores Silvio, Silvio, ¿tú crees que a Tabara y a Chávez, Gareca los va a mirar fijamente si siguen jugando en Cristal? Sí, yo creo que sí jugando en Cristal, no tienen que salir no, pero mira dónde van a ir no, pero mira dónde van a ir Tabara al fútbol argentino equipos donde no hay mucho dinero No, yo sé, pero obviamente que es una linda vitrina pues hermano ¿tú qué prefieres, jugar en el campeón de Perú o en el décimo de Argentina? ¿Por qué Gareca tendría que llamarlos? ¿Por qué tendría que llamar a Tabara y a Chávez? Porque son titulares discutibles en los equipos son del campeón peruano Los jugadores que juegan afuera están en otro nivel Está bien en Cristal pero eso no significa que tengan que ser considerados en la selección Si no, pregunto yo por qué ¿Por qué no los ha llamado antes, no? Correcto Sí, es una muy buena pregunta Por eso te digo ¿Pueden leer Diego abajo? Yo no sé si está Diego Penny Diego Penny Penny es lo que te gusta Penny es opción en el Sporting Cristal Más abajo Más abajo Ah, bueno Se vienen novedades para los suscriptores Se viene Encuéntranos en YouTube Silvio Valencia Oficial Se vienen novedades Sí, es más Estos son los últimos programas Tengo que decirlo como el chavito cuando lo botan en la vecindad Ratero, ratero, ratero Nos estamos despidiendo del Facebook para pasarnos a la nueva casa que va a ser el YouTube Un canal espectacular Vamos a tener super chat Vamos a tener stickers y todas esas cositas que hablan los youtubers Bueno, nuestra próxima casa es el YouTube Nos estamos despidiendo Adelante, compañero No, pero ¿te gusta el pen o no? ¿Y quiénes más se van a incorporar? Eso solamente lo sabes tú Porque yo en la reunión de producción Ojo, yo te mando al frente Te voté como 20 nombres pero tú tienes tus favoritos ¿Ah? ¿A ti te gusta la raza blanca? Nada más ¿Te gusta la carne blanca? ¿Y te gusta el pen también? ¿Te gusta el pen para Cristal? ¿O no? Qué raro, ¿no? Pero contesta, pues, hermano ¿Vas a contratar a un Diego Pérez que hace tres años lo espectoraron del plantel? Lo que pasa es lo que está pidiendo Cristal Este, Carlos ¿A ti qué sensación te dan? Que los dos equipos peruanos no se están reforzando bien, ¿no? Deja esa la sensación Que están manteniendo Están ahí Sale Mosquera hoy día a hablar de que ya tiene todo planificado ya tiene todo acondicionado ya tiene ya todo preparado para lo que va a ser este año Y Yo en verdad no veo que o sea, a ver Cristal si bien no se ha desmantelado todavía Claro No veo que haya mejorado lo que tiene Ya se ha mantenido la base, este, Carlos y eso hoy se lo decía en la mañana tiene la base Yo no sé si con eso la alcance Pero tú pides incorporaciones, pues Claro Claro Para poder llegar más allá tiene que incorporar gente gente de más peso para poder llegar por lo menos a pasar esta primera fase a octavo, ¿no? Ya alcanzará No lo sé ¿Para ti qué le falta a Cristal? O sea Arquero Arquero Ya va uno Arquero Le falta otro nueve Si selección Herrera Un nueve Otro nueve Otro nueve Pero Entonces ¿Para qué es uno Baby Ávila? Cuéntame ¿Para qué vino Baby Ávila? No seas malo No seas malo Pero habla completo Pues hermano Que yo soy el único que acá se regala Habla Este me gusta Este no me gusta Y estoy acá como un imbécil Diciendo Dejado con los refuerzos Y dice No No sé si es verdad Por favor No es refuerzo de copa Baby Ávila No Yo tengo un profundo respeto Pero ahorita No es el momento Ávila En Melgar Prácticamente desaparecido Bueno Roberto lo conoce Esperemos que Levante Pero no A mí no No me gusta Tiene que tener un delantero Un nueve O uno No sé Que le pelee el puesto Ahí a Herrera ¿No? Normalmente Carlitos Para por favor Escucharte a ti Cuando un jugador Sale de un equipo Para regresar Significa que cuando no estuviste La rompió ¿Sí o no? Mira lo que pone Pepe de un goña ¿Cómo? ¿Cómo? Mira Perdón Ávila Penny González Ya solo falta Junior Ross Correcto hermano Correcto ¿Bebe Ávila la rompió en los años que no estuvo en Cristal? No Bueno El chiste se cuenta solo Mosquera explicó que si no rindió el año pasado fue porque no lo ponía, ¿no? Dijo que un jugador con continuidad se le puede juzgar mejor y no tanto si no ha jugado De esa forma lo excusó un poquito a Ávila Claro Correcto En Youtube hay más vistas, fácil, llegan a mil, correctísimo hermano, por esto Muchísimas gracias a la gente de Facebook pero nos reencontramos en Youtube 932-728-594 Y ya estaré leyendo los yapes cuando lleguen porque de momento, chau A ver, a ver, ahora abrimos la puerta de Alianza Lima ¿Qué se sabe de Alianza Lima? ¿Qué se sabe de Alianza Lima? ¿Qué se sabe de Alianza Lima? Lo único que sé es que hubo la semana pasada me dio vergüenza ajena escuchar una entrevista muy muy sobón la entrevista la verdad que por poco faltó poco para que le sirvieran una tacita de café a Leao Bustrón o sea no le dijeron nada no le incomodaron no lo apretaron pero ¿dónde? y cuando en la tarde en la tarde en el programa en la tarde o sea pero diga diga no agazapadito no dijo nada en exitosa deporte Silvio Nadie le decía nadie le decía nada a Bustrón nadie le dijo nada o sea y ese es el problema ese es el tema que Bustrón Leao Bustrón Leao Bustrón los compra así a los periodistas los compra los compra a los periodistas así o sea los trata bonitos le responde le dijo le dijo le dijo ay que ahora sí con Silvio somos amiguitos o sea ya pues qué vergüenza nadie en las entrevistas que quedaron nadie le ha crepado nadie le ha dicho cosas que se saben como que por ejemplo totalmente totalmente nadie le ha dicho nada a Leao Bustrón la verdad que una vergüenza pero al margen de eso este nadie le ha dicho nada porque él habla muy bien de Benguechea acá cuando Silvio me atacó a mí por decir que Gochafio le izaba el grupo y Bustrón se lo dijo y se quedó callado Bustrón no dijo o nadie le preguntó en todo caso por qué a él le molestó la suplencia porque a él le molesta le molestó la suplencia el año pasado y fue por eso que le puso mala cara a a a a a a al año pasado no pero pero yo siento que seguramente no yo no conozco más que tú que conoces el tema pero cuando yo le he tenido que atacar a los jugadores y hablar siempre le voy a decir mi verdad y si ahora he sentido a mí me parece que Bustrón ha hecho cosas importantes pero eso es lo que dices tú seguramente no le pregunté pero usted me conoce Carlos yo no soy sobón de nadie soy es más soy el que más tengo muchos adversarios de que le pregunto a Peña a varios jugadores que siempre he discutido y no seguramente se me habrá pasado pero no lo que pasa sabe no escúchame no soy guante blanco pero se me ha pasado gracias pero escúchame ¿sabes lo que yo siento de Bustrón y lo voy a decir de que cuando él me ofreció y viceversa le ofrecimos la disculpa fueron sinceras yo las noté sinceras y es más prácticamente cuando en Ayacucho yo la entrevista él me dice ah tú eres el que hablaba y me dijo ah tú eras el tal Sil entonces yo soy cinturón rosado claro a la zona rosa no es bien mal pero bueno es mal hermano sacamos a ver sinceramente ustedes lo ven a Leao que ya se retira del fútbol o de pronto que Yair le mete una llamada y puede ir a su llana no va a ir a su llana yo siento yo es claro yo siento que Leao yo siento si ahorita me apuras que no va a jugar por nadie yo siento que no va a jugar por nadie yo creo que ya le puse punto final a su carrera creo yo si me apuras bueno ya que estamos metidos que bonito juega permíteme un segundo ya que estamos en el tema de alianza muchachos a mi me parece que el menor a ver donde jugará Alejandro Jóver es una linda pregunta Panesla debe saber donde jugará en cristal no yo tenía lo de cristal pero también escuché en la tarde escuché como primicia a Silvio que alianzas había interesado el señor el señor me escucha bastante yo entonces le voy a mandar salud el señor es una suerte porque yo no yo no te escucho hace 8 años que no escuché ese programa pero bueno cada quien tiene su público si pero pero hace 2 años lo único que sigue sigue no no la alianza te decía lo único que sea digamos que ha cobrado fuerza es lo de lo de Yamiro Oliva que sería un contrato por 3 años incluso todavía no está confirmado y bueno y en todo caso la noticia sería también una nota que dio Lerner Salomón Lerner se pronunció hace hace también una hora en fútbol como cancha hay que decirlo y dijo que ellos no se sienten descendidos ojo con eso nosotros no nos sentimos descendidos y que junto con Grau están todavía evaluando la posibilidad de que se anule el descenso eso lo ha dicho Lerner hace menos de 2 horas ¿qué? ¿eso ha dicho Salomón Lerner? ¿qué? ¿qué le responde Salomón Lerner? señor Salomón Lerner por favor deportivamente Alianza está en la Liga 2 que si Alianza tiene un tema contra un tema perdón valga la aclaración un tema en la parte legal es otra cosa pero Alianza en lo deportivo está en la Liga 2 que usted se vaya a reclamar a otro lado eso es otra cosa pero Alianza en lo deportivo ya está en Liga 2 señor respete a los hinchas señor Salomón Lerner no 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 o sea sus malas decisiones en el fondo no haga que verla de un lado a otro y dar manotazos drogados de tipos que de fútbol deben saber muy poco y que se han equivocado tratando de decir no que estamos recurriendo con grado Alianza está en segunda división Alianza está en la Liga 2 y el equipo no escúchame el fallo el supuesto fallo que están esperando que lo esperan para Navidad para Año Nuevo para 2 3 4 ya estamos casi 5 de enero quien va a dar ese fallo la comisión de licencias el TAS la federación eso permíteme Diego eso también agregó Lerner dijo que están esperando la respuesta de la federación y que ante esa respuesta ellos ya tienen ya alternativas ya han estudiado y ya tienen las alternativas que van a hacer esperando la respuesta de la federación de cómo actuar a ver a ver a ver señor Salomón Lerner Alianza Lima y también compañeros yo sé este caso porque lo he venido siguiendo Alianza Lima está a la espera de lo que diga el tribunal de licencias el tribunal de licencias es una segunda instancia comisión de licencias lo que ha redactado es un oficio el tribunal que es la segunda instancia va a sacar una resolución y esta resolución donde prácticamente va a decir lo mismo que dice comisión de licencias con eso Alianza prácticamente es ratificado que el equipo ha descendido a la segunda división no va a cambiar eso señor Salomón Lerner no le engañe a los hinchas no crea que la gente no se da cuenta la gran no le mienta usted al país claro no le mienta usted al país Salomón Lerner un poco más un poco más le vas a decir al fútbol no se meta no 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 se puede meter pero por lo menos deje que los asesoren mejor se están asesorando de gente que no sabe y lo más importante que se están aprovechando de ustedes señor Salomón Lerner Alianza está en la liga dos y los hinchas todos lo que sigan lo saben ustedes están dando manotazos nada más para terminar Alianza está a la espera de lo que diga el tribunal de licencia con esa resolución con ese documento que le entrega que le va a entregar el tribunal de licencia se van al TAS se van al TAS Alianza Lima porque tiene que tener una resolución o sea un papel donde el TAS te diga oye y de dónde viene tu reclamo acá acá tengo acá tengo acá tengo la resolución de que me ha dado en el Perú que me ha dado inesperado con eso te limpias el posto no seas irreverente ¿qué pasa si Agustín entra una calentura y dice no hay baja hace rato lo hubiese dado Diego hace rato lo hubiese dado hace rato lo hubiese dado hace rato me dirás que soy un imbécil me dirás que soy un estúpido pero yo no me voy a quedar tranquilo hasta que no sorteen el feature de la segunda y que esté Alianza o claro el feature de la primera y que no esté Alianza hasta ese día van a pitear acuérdate de mí eres muy ingenuo para esto es que realmente me da mucha pena Alianza está en la Liga 2 Alianza está porque deportivamente no ha hecho los puntos ahora que tiene un reclamo pendiente lo tiene pero no digamos que esté esperando resoluciones esos son engañados son manotazos de esta gente que le está tratando de ver por dónde se agarra para que Alianza no pueda descender y los hinchas lo saben y los hinchas son conscientes de que ellos van a subir con el equipo y van a estar este año en todas las canchas para que Alianza suba a la primera división del fútbol perrano eso ya lo dijiste con el corazón porque nos quieren agarrar de cojudos hermano nos quieren agarrar de cojudos que estamos viendo con el grabo ya te entendí ya te entendí ahora sí o sea tú crees que los las familias del fondo blanquiazul ellos mismos saben que no van a repartir pero igual se llenan la boca para que el hincha lo diga claro es eso es eso no es para él es para el aficionado claro están buscando por dónde por dónde le decimos que Alianza Alianza sabe y el hincha sabe que estos tipos se han equivocado de que se han equivocado y la han embarrado la han embarrado totalmente ahora Alianza es grande con sus problemas va a subir a la primera Alianza se va a pasear se lo estoy diciendo a usted se va a pasear y hoy el colega Valdeiglesias pone en la oral deportiva Carabaño se acerca a Alianza Carabaño 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 yo me voy ahorita así que pago cámara Carabaño escuchame muchachos otro ya que te voy a interrumpir dale no no para terminar porque decían no pero a ver escucha es más importante lo que dijo Lerner o tu comentario de 50 centavos hermano hay que decidir hermano porque imagínate si por 50 centavos tú por 50 centavos eres capaz de muchas cosas Diego obviamente sobre todo en el aeropuerto sobre todo ahí por 50 centavos pero dale Carlitos Carlos este señor da hasta hasta el Ortiz de Ceballos lo da Ortiz es lo que te gusta pero dale Carlos dale y de ahí voy con el lleno de 50 centavos ustedes decían que son declaraciones más para el hincha y esto se podría confirmar con dos declaraciones más que dio una sobre el técnico dijo que Pepe Soto y Rafa Castillo eran opciones pero también están evaluando otras y este otras no lo dijo textualmente pero entiendo que no son del plano local que son del extranjero y con respecto a eso lo otro que señaló es de que la posibilidad de de la ABAT este exgerente general de Boca Juniors si realmente era una posibilidad para que venga Alianza este año pero obviamente en caso que se quedara en primera división o sea él mismo se contradice hablando de de la ABAT y el técnico del próximo año que es una declaración más para el hincha que realista ¿no? o sea ya creo que Alianza tiene que asumir de que está más que nunca en la Liga 2 claro y eso lo sabe el hincha Alianza estos señores reitero con todo el respeto que se merecen que obviamente se han asesorado mal que la han embarrado que hay calificativos se han equivocado y quieren de una manera tratar de dónde decir por acá que estamos con señor Alianza está en la Liga 2 y el hincha lo sabe y el hincha sabe que este año la va a jugar con orgullo y se va a pasear lo digo yo se va a pasear ahora la que se va de la administración ¿se va a pasear con quién? ¿con Wilmer? ¿con Raymond? ¿con Israel Khan? ¿con ellos se va a pasear? a ellos no los ha contratado señor no los ha contratado no hable por eso digo yo de repente me equivoqué profesión a ver el 9 de febrero el 9 de febrero está correcto hay junta de acreedores y lo más probable que el nuevo administrador va a ser Manuel Chávez Rivas Manuel Chávez Rivas anota ese nombre Manuel Chávez Rivas ¿quién es Manuel Chávez Rivas? el nuevo administrador para Alianza Lima Manuel Chávez Rivas se va la señora Katia Bojorquez se va se va Katia Bojorquez no 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 pero a ver acá sí acá sí me acá sí me he tomado porque mira de que Katia Bojorquez se iba eso sí lo sabía pero no sabía el nombre a ver ¿puedes repetir el nombre? Manuel Chávez Manuel Chávez Rivas ¿sabes quién es? ¿no? el hermano del ex portero de la U César Chávez Rivas a mí mira a mí mira ahí también lo dice con polichilela pero ojo Manuel Chávez Rivas es un administrador que él no 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 o sea él es una manera neutral digo su hermano fue es el arquero que actualmente trabaja me parece que está en binacional César Chávez Rivas es su hermano pero Manuel Chávez Rivas va a ser el administrador de Alianza Lima porque la señora Katia Bojorquez solamente se va a quedar algunos días más en el club victoriano rica eso sería para ponerlo ahí Manuel Chávez Rivas va a ser el nuevo el nuevo ahí producción ponía producción ponía otro ponía otra otra declaración de Katia dice que en los próximos días van a presentar al nuevo técnico no sé en anterior creo que estaba que raro ¿no? no ahí dice Katia Bojorquez dice en los próximos días Alianza presentará estoy acá con el celular presentará a su nuevo director técnico yo todavía creo yo creo que va a tener va a tomar tu tiempo sí va a tomar todavía va a tomar ya pero ya pon mi cámara muchachos ahora ahora sí a ver ¿a qué número podemos yapear? 932 728594 a ver vamos a poner así así nadie te va a yapear pero dilo tú dilo tú dilo tú para que aprendas y aprende aprende burro aprende a ver 932 728 594 yapea ya 932 728 594 yapea ya eh va a ver Diego Diego a ver tú puedes tú puedes hacerlo un poquito más de repente con más aire de repente o con más estilo de repente más delicadeza puede ser o te pido mucho a ver con aires de navidad bueno sí vamos a recibir sus aportes al número de yape 932 728594 hoy día Silvio está modelando un polito verde dicen que se parece a Shrek bueno la cara ya la tenía adelante vamos con el aporte 50 céntimos la gente es trastornadísima sulca colca juan pablo nos dice sensei que rico polito de totus me sacaste salúdame no soy digno de que entres a mi casa pero una apachotada tuya bastará para sanarme adelante silvio no es un polito claro hermano no es un polito no es un polito es un polito que raro no que raro es un polo para inteligentes para inteligentes es un polo para que solo lo usan con los inteligentes claro pero hay que decirle a la producción que ya se acabó esta promoción ya se acabó producción la he hecho que es la anterior este verano este verano este verano veinte veintiuno en crack la firma deportiva del perú encontrarás vas a encontrar chalecos hay dividir camisetas polo de vestir bermuda chor gorra tenemos ahí su polo para carlos pero no no fue a la reunión me dicen que recién ha llegado de varadero ha llegado a la capital estuvo en varadero el buen carlos panes estuvo en varadero este diego estuvo en varadero varadero estuvo yo estuve en paradero nada más en el paradero del tren pero bueno lo que les corresponde este no muchachos nos podemos meter un poquito me permites hablar diez segundos el error que cometió alianza al inicio de dos mil veinte fue que el plantel lo arme pablo y que al final lo dirige el chileno este año ojalá que no cometan el error de empezar a contratar sin tener entrenador tú faltaste nombres yo no sé si el destino va a ser que esos nombres te tape el hocico pero hablaste de chino ribera hablaste pep soto con menos posibilidad hablaste de rafo yo no lo sé pero ojalá que lo contraten antes y hablamos de jorge luis pinto correcto correcto es muy querido por la gente del fondo y hay dos personas que quieren traer a pinto eso es lo que hay que decir y entonces para ti el mayor porcentaje lo tiene el profe pinto lo tiene pero todavía hay que esperar todavía hay que esperar hay que esperar los próximos días hay que esperarlo de básicamente cómo se va a conformar el plantel son conversaciones o sea están todavía en los plazos que puede alianza darse un lujo de esperar el campeonato todavía piensa en abril alianza puede ir tranquilamente en febrero cada uno Carlos tanto en la liga 1 como en la 2 cada uno va en su localidad con los protocolos establecidos y también con el tema de la burbuja sanitaria es lo que se está pretendiendo tanto en liga 1 como en liga 2 la federación ya no puede soltar más billete ya ya no quiere soltar más billete correcto la semana pasada Silvio te desviviste o sea moriste en tu palo pero también dijiste que probablemente no sea puerta cerrada hay una posibilidad para hacer el 20 pero eso ha quedado un poquito un poquito ahí en stand by del 20 o 30% eso sí se ha se ha enfriado pero de que cada uno juegue en su localidad es al 95 99% que se va a dar eso se va a dar sí o sí que cada uno se va a jugar en su localidad es más los equipos están citando a los jugadores en sus respectivas ciudades no es que están citando en Lima los jugadores están citando claro para hacer la pretemporada en las diferentes localías donde juegan cada uno Silvio me alcanzo del dato que Ayacucho inicia pretemporada pasado mañana miércoles están citados y en Ayacucho como dices claro cada uno va a iniciar su pretemporada en diferentes lugares y el que se está armando es el equipo de Panés del profesor Peirano de Peirano también lo escuché también en sus premiaciones dijo entre los buenos entrenadores puso a Peirano finalmente lo puso a Peirano a Silvio Valencia lo puso a Peirano entre los mejores pensé que iba a poner a Chemo iba a poner a no sé a a Wilmar Valencia pero no lo puso a Peirano increíble y lo puse al buen Chochera también a Chochera Castillo lo puse a Chochera ahí Yape dice a ver con el Yape lo voy a leer con la voz comercial voz erótica de programa de radio de secretarias a las 3 de la mañana 5 soles Sánchez Coré Iván Antonio mi sensei fracaso ruidoso ruidoso en un importante gimnasio de Breña ese también te conoce antes de la pandemia 0 a 0 mi sensei en su vida de gimnasio te conoces Silvio ¿cómo se llama? Sánchez Coré Iván Antonio bueno ahí está la gente está está yapeando 932 728 594 no pero a ver puede decir el nombre de nuevo sí correcto el nombre de nuevo Sánchez Coré Iván Antonio mi sensei fracaso ruidoso en un importante gimnasio de Breña antes de la pandemia 0 a 0 él no es este él no es este colega de ovación upa no 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 es no no es pero mira mira no es no ya estás tú no ya te acuerdo del Partido Popular Cristiano del PP ¿cuáles son las novedades que se vienen? Diego tiene las novedades él es la voz de las novedades a ver no tengo nada pero abajo suscríbete al canal ah bueno suscríbete al canal de YouTube de El Sensei El Silvio Valencio, ¿desde cuándo vamos a salir ahí en ese en YouTube? Nuevamente te mando al frente porque soy cagón en la reunión de preproducción yo dije todo el 2021 en YouTube, pero tú te aferraste a la comunidad valenciana y me dijiste, loco, le metemos una semana más en Facebook, entonces estamos en esta semana que inicia todavía en la plataforma de Facebook, después nos mudamos después callada cuando te guste más el YouTube, nada más, adelante pero esos son otros chivilines ya, esos es de otro precio por eso Carlos, por eso que le estaba diciendo, queda una semanita para que lleguen los sponsors que están ahí y ir ya a la plataforma de YouTube a ver, mire, mire, mire lo que tiene a ver, a ver, dispara no disparan ni salvas hermano, no disparan ni salvas pero hablen de fútbol ¿qué quieres hablar? yo tengo un tema bonito unos cuantos comentarios de repente porque lo hemos dejado a la gente y a la gente lo hemos abandonado correcto, correcto tiene usted razón a ver, Carlos Roberto Guamán Dávila ese polaco del sensei está 18 soles en Gamarra te deja pescando los sobacos pero fuerte, fuerte échate talco mezclado con limón es un buen polo Cristian Guantilla sensei tiene los hichajes de Vallejo Millán Silva Jóver adelante sensei no, no va no va Jóver a la Vallejo Jóver no va a la Vallejo sigamos, sigamos Jóver no va a la Vallejo aguanta, aguanta no, hay que decirle porque si hay confirmados Millán, Silva y empiezan el once ¿no? el once empieza en la pretemporada están citados ¿qué dice el otro? a ver, lee lee, lee lee, Diego ABM usuario ABM usuario este usuario es de YouTube ¿ah? se debe contratar primero al DT y luego la purga y nuevos jugadores creo que en Alianza la purga ya empezó hace rato ¿no? Carlitos sí, sí hay pocos que tienen contrato a ver quiero aprovecharlo a Carlos ¿quiénes tienen contrato con Alianza? ¿quiénes tienen contrato con Alianza? sí, pero estamos buscando resolverlo ¿no? bueno los mencionados Riva de Neira Bayón Rubio Da Silva y los juveniles también básicamente ¿no? estaba lo de Cornejo leía en la mañana a Pepe Chacón el representante el empresario de jugadores que estaba hablando de una posibilidad para Cornejo ¿no? tenía ahí un par de chances en primera pero ahorita Alianza está todo no hay un panorama claro ¿no? más allá de uno que otra declaración una Javi Peláez una pregunta para el Sensei ¿quién fue el mejor jugador que ha jugado en Alianza Lima a ver Sensei? Male Tresor Moreno correcto comparto Jonier lejos Jonier ¿quién? Leonardo Mina no Tresor Maler 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 no no hay comparación con Maler ustedes no lo vieron Chicocos Marulanda 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 era normalito nomás Marulanda Marulanda Víctor Hugo Juan Juan Eli o Geli bueno depende Guevara Flores Comerciantes Unidos de Cutervo esperamos a Alianza Lima buen programa muchos éxitos tú lo decías sí vamos a ir a Cutervo a ganar a Cutervo a Cutervo vamos a ganar tomamos Cutervo desde Cutervo tomamos Cutervo Bartekin Bostero crack es lo que fuma Diego sí este muchacho Bartekin Bostero un saludo para ti nos siguen todos los programas desde la mañana por la tarde mediodía correcto Manuel Torres Sensei imita a un escocés hablando como argentino el programa del recuerdo en HSM al que fui yo invitado gracias por la oportunidad permiso pero sobones no queremos Carlos Z Cela Valverde tiene que ser por ambos lados pues Sensei para más places YouTube y Facebook claro ahí está por los dos lados por los dos lados por los dos lados como diría Elena de Troya caliente por adelante y también caliente por atrás Rodrigo Vázquez Morgan Rodrigo Vázquez Morgan sus seguidores de Facebook no van a poder ver YouTube no tienen la plata que muchos tenemos ahí está ahí está ahí está hay que hay que ahí está yo voy a pagar la del Facebook ahí está señores los del Facebook José José Kachkari Kachkaniragmi uy Sensei ya lo quiero ver en Twitch carajo no hermano si Silvio recién va a conocer el YouTube si le metes Twitch le reviente el cerebro Mario Vázquez mi primo hermano no mentira saludos desde Sierra 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 un saludo un saludo ah hablando de Sierra y de Estados Unidos Farfán finalmente no va a la MLS ¿no? Farfán no va a la MLS ¿por qué no va a la MLS? ¿por qué no va? el tema de las lesiones leía ahí Alonso Elinca Alonso Elinca un saludo para Alonso Elinca que decía que que dice mejor dicho que los clubes no les interesa Farfán por el tema de las lesiones ah que raro ¿no? que raro ¿no? que raro ¿pero qué? ¿acaso tú no sabes que Farfán tiene el cartílago destrozado desde 2015? no yo no sabía nada aquí hay un señor aquí hay un señor creo que se llama Carlos y me dijo que ya estaba todo en Vallejo y me dijo ya está todo en Vallejo va a ganar 80 mil ya está sí eso está confirmado ya Farfán va a jugar en la Vallejo y bueno yo no sé porque claro los mismos que decían Alianza se fusiona con la San Martín para no bajar hay cabecitas enfermas ¿no? hay cabecitas enfermas muchachos se nos está yendo un poco el tema que creo que yo está en la agenda está en la pauta Juan Reynoso técnico de Cruz Azul obvio Silvio me dirá eres un imbécil por meter ese tema en la pauta pero no es que sea la noticia no es que sea Reynoso sino que es el mejor técnico peruano de todas maneras va a dirigir a Yotum y probablemente a Ormeño probablemente ¿por qué Ormeño? pero ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? si para ustedes es el técnico el mejor técnico peruano de la actualidad esa sería mi humilde pregunta yo creo que sí yo creo que sí pero obviamente obviamente si como futbolista si como futbolista has este has estado más de 10 años en México has sido asistente obviamente vas a lo más probable que en algún momento dirige en México ¿no? o sea ¿me confirman si me están copiando ahí? sí, sí correcto es como por ejemplo lo de Chemo Chemo en España en España también tuvo oportunidad ¿por qué? porque Chemo jugó allá fue de menores pero al menos dirigió algo en España entonces obviamente pues cuando tienes esas facilidades creo que no sé no le quito mérito porque también ha tenido que hacer algo bien reinoso para mantenerse y para que lo elijan pero es más accesible digo yo que te contraten en México cuando uno ha sido jugador y uno se ha preparado ¿no? digo yo a alguien que no sé a ver a alguien que se haya preparado en España ahorita no se me viene a la mente un hombre Francisco Medgar tiene posibilidad Pablo Segarra ahí está tiene oportunidad pero Pablo Segarra ha jugado en España ¿no? digo otra persona que no haya sido futbolista tiene la misma oportunidad de un ex futbolista de dirigir por eso digo o sea no analizamos mucho para mí Reynoso más que peruano es mexicano o sea él tiene además él tiene la realidad mexicana ¿no? sí correcto pero entonces que Mosquera vaya a dirigir a Colombia pues ¿no? porque también jugó en Colombia ah pero no ha dirigido en Colombia ¿no? por eso digo yo siento que yo siento que Reynoso yo creo que siento que Reynoso sí es un buen técnico pero está agarrando un fierro caliente este conjunto de Cruz Azul 23 años que no campeona recién va esta semana ya debuta o sea el ambiente y en el momento en el que llega perdón no me parece el correcto muchos problemas en la interna no sé si le van a traer contrataciones este equipo le van a exigir obviamente el campeonato en el regular tal vez pueda ser una buena campaña en la liguilla tal vez no hay que esperar pero a mí me parece que sí creo que es el mejor técnico y ya también ya se los adelanté en la parte final que Reynoso va a terminar dirigiendo a Perú este año de todas maneras yo siento que si no le va bien a Gareca el cual quisiera que le vaya bien reitero no voy a desear nunca que mi selección pero si no le va bien estos dos primeros resultados es muy probable que Gareca él dé un paso al costado no que no que lo echen a Gareca él dé un paso al costado hablando 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 de selección y ya creo que con esto terminamos a ver hablando de selección un poquito habló Jaramillo Jaramillo el máximo directivo del fútbol colombiano y ha dicho que no les han confirmado la digamos que se vaya a organizar la Copa América ojo ahí no les han confirmado todavía que se vaya a desarrollar la Copa América este año así que vamos a ver cómo termina eso ahorita la situación está un poco complicada ya en bueno pues ya sabemos lo que está ocurriendo así que puede ser ojo puede ser de que no haya Copa América este año vamos a ver sí sí eso se lo decía Diego hoy en la mañana mira ahora ahora no ahora ahora Carlos lo está explicando Jaramillo él ha manifestado que no todavía no le han confirmado y podría tambalear el tema de la Copa América y no se podría dar esta Copa América que por primera vez se va a hacer en dos países en Colombia para la zona norte y los de la zona sur se haría en Argentina ¿no? correcto sí pero hay que hablar de lo que claro pero hasta el momento hay que hablar de lo que de lo que de lo que es una certeza lo que es una certeza es que marzo Bolivia y Venezuela y junio Ecuador y Colombia tú Silvio dices que para Ecuador y Colombia ya llega el cabezón Reynoso Juan Máximo Reynoso con el bus de Perú no pero pero perdón pero si la situación empeora si la situación empeora ¿tú crees que se va a jugar la fecha de marzo? yo no creo o sea hay que esperar me parece la fecha de febrero a ver como está la situación se va a jugar la eliminatoria se va a jugar pase lo que pase van a y la Copa América esa 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 por eso te digo yo creo que no va a haber marcha atrás va a jugar con todos los protocolos con todas las burbujas yo creo que la Conmebol no va a perder más dinero y que la FIFA por intermedio de aquí de sus asociados que es Conmebol yo creo que va a jugar sí o sí la Copa de América a ver a ver que más comentarios en la parte final ya ABM usuario Reynoso está en proceso ascendente y es el más capacitado aún no está consolidado los resultados tendrán la última palabra vamos otro otro comentario que también nos sigue siempre pero si Reynoso no puede con el Cruz Azul peor será con la selección no lo sé no lo sé vamos no lo sé tres últimos vamos a ver tres últimos Andrés González Cabero Ormiño Ay mamita de los mismos creadores de la fusión de Alianza y San Martín adelante voy a pegar el link de habla de copas aquí en Facebook es un canal lo manejo yo solo no tengo agente gratis trabajando para mí adelante Silvio a ver en la parte final nos vamos solamente para terminar los equipos y los entrenadores todos los que vienen del extranjero tienen que hacer su cuarentena 14 días tiene que pasar su cuarentena ¿no? sí claro sí correcto hoy llegó Julián Cardoso va a ser el nuevo 10 de Sport Boys bueno va a cumplir su cuarentena mañana está llegando Nungaray Nungaray también procedente de México y el miércoles ojo el miércoles no solo llega en el mismo vuelo mejor dicho que llega Sebastián Penco desde Buenos Aires va a llegar Ángel David Comiso Ángel David Comiso también va a llegar miércoles para ya integrarse a la pretemporada universitaria el miércoles el miércoles apunten ahí a las redacciones bien hoy está llegando el técnico de UTC de Cajamarca el profesor Gurbelo me parece con todo su cuerpo técnico hoy llega el técnico de UTC de Cajamarca para asumir el equipo Cajamarquino nos vamos con la ilusión de volver el día miércoles con muchas más noticias mucha más información y no se olviden estamos ya se acerca el tema del YouTube vamos a estar en el Silvio Valencia oficial y también pueden seguir a Diego en YouTube en su canal Hábleme de Copas Hábleme de Copas a ver y en Instagram también ahí está Diego el miércoles con la Copa Libertadores ¿no? Boca y también mañana Palmeiras estaremos con Copa Libertadores y también con un invitado que la producción seguramente nos va a sacar ¿algo más compañeros ya en la parte final? no cuando para mí pronóstico mañana gana mañana gana Palmeiras y el miércoles voy por un no me la juego por boca por boca ahí está atención apuestas deportivas o sea no Carlos atención las apuestas deportivas la final ¿quién va a ser? argentino contra brasilero eso ya la otra semana porque todavía faltan los partidos de vuelta yo te digo los de esta semana gana Palmeiras gana Palmeiras y empate entre Boca y Santa repita a ver el dato de Panes para la para la gente que apuesta el dato de Panes ¿cómo lo queda? 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 para mí local Palmeiras le gana a River y empate entre Santos y Boca ahí está Carlos Panes mañana gana Palmeiras y el miércoles hay empate entre Boca y Santos ¿correcto? ese es el dato de Panes exacto ahí está esa es mía esa es la mía ese es el dato de Panes no 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 es que es que usted es el hombre de los datos yo voy a lanzar en breve los datos del torneo local que todavía están los jugadores usted es el dato a nivel internacional usted es el que domina el fútbol internacional nos vamos y rapidito ¿dónde nos pueden seguir producción? comentan y comparten el programa en todas las redes sociales ¿dónde nos podemos seguir rapidito en la parte final? a ver suscríbete al canal de YouTube en el Silvio Valencia Oficial estamos se vienen novedades para los suscriptores y también se vienen integrantes más en el Facebook Valencia Silvio Oficial en el Instagram estamos como Silvio Valencia Oficial y suscríbete nos vamos Diego cuídate buen inicio de año Carlos ambos para para los dos y arrancando este año de lo mejor cuídense un abrazo Buenas noches vecindad Igualmente Silvio feliz año para todos gracias Chao feliz año